Y para analizar la cobertura electoral de los medios de comunicación de Nicaragua, hoy nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Una jornada intensa, la de ayer, que lamentablemente terminó al menos con cinco muertos, según lo que dicen observadores independientes en sus informes de hoy. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes desde el observatorio para iniciar la conversación sobre el trabajo ayer de los medios de comunicación? En primer lugar, nuestra pésame a la familia de estas cinco personas que finalmente vinieron a enlutar unas elecciones que nosotros creíamos que iban a ser totalmente distintas. Los medios ayer hicieron un gran desempeño, pero una vez más, de una u otra manera, se enmarcan dentro de una situación de polarización que vive el país. Yo creí que las elecciones municipales por lo menos iban a constituir una especie de tregua y que los canales de televisión iban a tener una actitud más amplia en el sentido de dar a conocer cómo era verdaderamente el desempeño. Pero aquí vos te encontrás que había un afán deliberado de mostrar cierta presencia en las juntas receptoras de votos, pero yo no sé si fue novatada, por ejemplo, de periodistas del Canal 6, donde sus mejores esfuerzos estaban concentrados en una o dos personas. Luego, tampoco esperaba yo que el Canal 15, 63 en el cable, parte de su programación fuera a reproducir, conectarse con Canal 4 como una especie de vocería. No sé si son parte de arreglos o un esfuerzo que hicieron ellos por carecer de suficientes corresponsales por todo el país, aunque sí hablaron de que los tenían. Luego tené el esfuerzo que hizo el diario La Prensa y el nuevo diario. Yo pensé el día anterior, el sábado, que el nuevo diario no iba a embarcarse definitivamente en la cobertura de las elecciones, de la manera como logramos hoy visualizar en ese primer cuerpo del periódico dedicado un 90% a la cobertura de las elecciones. Porque ayer, una sola información, creo que era lo que menos esperaban sus lectores, donde no había ocurrido absolutamente nada en el país a sabiendas de las quejas que ya estaban a través de las redes sociales y a través de otros medios de comunicación. Entonces, en esta competencia comunicacional, lo que nosotros vemos es que hay dos realidades. El dispositivo gubernamental orientado a demostrar que había presencia electoral. Sin embargo, aquí hubo un elemento que constituyó una especie de crítica o autocrítica del presidente de la República, porque a las 3 de la tarde yo jamás creí que el presidente iba a hablar de abstención en la locución que tuvo la tarde de ayer. Es decir, yo pensaba que el tema de la abstención, porque si había dicho que los medios ajenos a la influencia gubernamental, por un lado, y los partidos políticos opositores al gobierno, es que habían inflado las elecciones, perdón, la abstención en las elecciones nacionales y con los llamados a la abstención que hubo de parte del Frente Amplio Democrático, pues, yo no esperaba que el presidente se refiriera a ese tema. Si a las 3 de la tarde, Carlos, el presidente de la República habla de ese tema, es que él ya tenía más o menos reportes de las distintas juntas receptoras de votos digregadas por el territorio nacional, que le indicaban que la afluencia hacia las urnas había sido menos de lo que se esperaba. Y así fue según los reportes de la prensa independiente. Vimos imágenes, vimos, bueno, tanto de video como fotografías de mesas electorales en las que prácticamente no había un solo votante. Y luego, después del escrutinio, comenzaron a pasar o a salir en los medios de comunicación también actas que demostraban que, por ejemplo, en una mesa electoral, en una junta receptora de votos en Nandaime, de 400 boletas que había, solo se utilizaron 47. Sí, pero también hay otro elemento. El Canal 2, en un desplegado de una página en el diario La Prensa, anunció que iba a dar una cobertura a las elecciones que yo esperaba. Y muy de mañana me instalé a ponerlos y me di cuenta que no. Fue a través de los noticieros que se encargó de dar cobertura a las elecciones. Pero aquí lo dramático era que en algunos canales de televisión, ya a las cuatro, en la edición de La Nocturna, estaban dando a conocer lo que yo había visto a través de los canales, que es la votación del jefe del ejército, el general Avilés. El general Avilés concurre a la urna de la única y se quedaron de... Pero si eso lo habíamos visto a las nueve de la mañana. Es decir, yo creo que pese a que las elecciones constituyen un desafío para los medios de comunicación, un doble desafío. Uno, tomar distancia frente a los hechos. Y dos, tratar de dar una cobertura lo más amplia posible. Y recordemos que tiene que haber una continuidad, porque la gente está buscando la noticia así, ahí, de última hora. Un papel importante en estas elecciones, que cada vez se destaca más, es el uso de las redes sociales por los medios de comunicación. En el caso, por ejemplo, de Confidencial, hubo un gran proyecto de alianza entre medios locales de varios municipios del país para poder informar a la gente en Managua de lo que está ocurriendo en esas zonas. Yo vería lo de las redes sociales de doble manera. Uno, la alianza que hubo de Confidencial con Onda Local y seis emisoras digregadas por todo el país. Tienes a Radio Caribe en la zona del Caribe Norte, tenés a la Costeñísima en Blufill, tenés a Estéreo Camuapa en Camuapa, tenés a la Radio Darío en León, tenés aquí, ¿verdad? A Onda Local, que transmite a través de Radio Universidad. Pero yo lo que vi es que las propias redes sociales, ¿verdad? Había una competencia también por mostrar el dedo, ¿verdad? Manchado y otros mostrando el dedo en limpio. Un poco lo que pasó el año pasado también en las elecciones presidenciales. Es decir, una reedición de lo ocurrido. Pero esas son las reacciones de la gente en redes sociales. Yo me refiero al trabajo que hicieron los medios de comunicación por informar a través de sus lectores en las redes sociales. Porque ya acá, vamos a ver, parece que hay una tendencia de la gente a visitar menos los sitios directamente y buscar la información a través de Facebook o de Twitter e incluso WhatsApp. No, yo creo que eso lo hacen bien. Hoy lo vi porque, por ejemplo, hoy el periódico sale precisamente cómo fue la cobertura de las redes sociales. Es decir, cada día más los mismos medios que yo pensé que iban a establecer un diálogo a fondo, como ese que tratan de establecer ustedes ocupando esas plataformas, yo también creí que ese diálogo de alguna u otra manera debió haberse dado mucho antes. Ya ahora, aparte de que vos te encontrás que los distintos noticieros del país hablan de reporte ciudadano, hablan de Facebook, que le mandan ciertas grabaciones, etc. Yo me enteré de la situación que vivió en San Miguelito a través de las redes sociales. Es decir, eso que se dio en la mañana, no sé qué repercusiones va a tener. No sé cómo va a actuar la Policía Nacional. Venían los antimotines llevando y de repente se desató una balacera. Parece que eran balas de goma. Ahí aparecen en las redes sociales la gente que estuvo herida y que fue de una u otra forma maltratada por parte de la Policía Nacional. Entonces, ese diálogo, redes y los medios tradicionales, me parece que Nicaragua puede resultar fructíferos, pero también constituye un riesgo para los medios de comunicación tradicionales, con una ventaja que ya la vimos la vez anterior, Carlos. Es decir, la gente siempre va a estar queriendo saber quién dice qué. Es decir, las redes sociales, recordemos que como propician de una u otra manera el fenómeno del enmascaramiento, la gente lo que quiere es que haya una persona seria que asuma lo que está leyendo o lo que está viendo. Y ese fue uno de los retos en esta cobertura de elecciones, tomando en cuenta que hechos violentos se produjeron en zonas muy remotas de Nicaragua, donde periódicos grandes como la prensa de Nicaragua ni siquiera tienen corresponsales, era difícil poder estar constratando la información que llegaba desde esa zona. Se hablaba de varios muertos, se hablaban de heridos, se hablaba de juntas receptoras de votos asaltadas. Y ese fue el gran reto de las redacciones en esta elección. Y esa es... De las redacciones del periodismo independiente, porque a los medios oficialistas no les interesaba reportar esa historia. Sobre todo porque recordemos que es la ubicuidad que tienen las redes. Es decir, nadie esperaba, por ejemplo, que San Miguelito, en horas de la madrugada, alguien estuviera grabando esa situación difícil que se presentó a la ciudadanía con la Policía Nacional. Pero por otro lado, también yo creía que iba a ver el fenómeno desde otra perspectiva. Yo le di seguimiento al comportamiento de Wilfredo Penco y a través de los distintos canales de televisión, pero yo creí que él, como jefe, iba a buscar aquellos lugares donde tradicionalmente ha ocurrido ciertos problemas, se han dado ciertas situaciones de tensión en las elecciones. No, él anduvo en los medios que tradicionalmente el comportamiento ha sido de lo más normal. Y ahí es donde me encontraba yo con dos realidades. Por un lado, lo que estaba viendo a través de las redes sociales y lo que veíamos nosotros en el observatorio a través de las redes. Y por el otro, lo que estos medios estaban transmitiendo. Entonces decía yo, hombre, me hubiera gustado ahorita que Penco estuviera en León porque estoy viendo que en la Junta Receptora de Voto no hay absolutamente nada. Pero hay otra manera de verificar esa abstención o ciertas violaciones que se dieron en la marcha. Una estudiante mía hoy de la asignatura de Sociología de la Comunicación me decía que había votado una niña de sexto grado y que había llevado, verdad, únicamente su partido de nacimiento y eso le sirvió para acreditarse y esto fue en este list. Entonces vos no te esperas que va a ocurrir eso. O lo que pasó con una amiga de ella, dice que fueron a la Junta Receptora de Voto y ella no llevó la cédula. Le permitieron votar, pero ella después fue a traer la cédula y a mostrarla. Es decir, aquí es donde vos entras al cine, verdad, y hasta después compras la ticket. Yo creo que esas cosas no deberían de darse. Vamos a estar pendientes del primer informe que va a dar mañana la OEA después de esta jornada electoral. Muchas gracias Guillermo por acompañarnos hoy en el estudio. Nos vemos el jueves para hablar de tu libro. Así es. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.